Música Paso doña Maria Scriabana Paso doña Maria Scriabana Paso doña Maria Scriabana Paso doña Maria Scriabana Paso doña Maria Scrijerana Paso doña Maria Scriabana esta en mi tierra cantora por conocer otros vagos voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago Música Desde entonces vivo solo por las calles de la vida Callada sombra que pasa en guitarra llena de herida